Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol. El expresidente Álvaro Uribe presentó un borrador de su propuesta de amnistía general. Lo hizo ante su partido y de nuevo generó una polémica en el país. El borrador de la propuesta es breve y el expresidente Álvaro Uribe precisa que sólo se exceptuará de la amnistía los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, de conocimiento de la Corte Penal Internacional y corrupción. Las personas por otros delitos podrían cobijarse con la propuesta y aspirar a cargos en la administración pública o de representación popular. La FARC goza de impunidad total y de elegibilidad política, no obstante sus crímenes atroces. Los miles de colombianos condenados, incluso por delitos menores, han estado o están en la cárcel y no tienen ni tendrán derecho de elegibilidad política. En la propuesta también se tienen en cuenta los integrantes de las Fuerzas Armadas. Los integrantes de las Fuerzas Armadas por delitos cometidos hasta la fecha de promulgación de este acto legislativo, que hayan completado cinco años de privación de la libertad, gozarán del beneficio de libertad condicional y podrán ejercer los derechos políticos. Desde el Congreso ya hay voces a favor y en contra. En realidad a revivir, resucitar a quienes eran sus socios políticos y que han sido objeto de procesos judiciales o disciplinarios que los han inhabilitado. No puede ser posible que a algunos solamente quieran amnistiar a los jefes de las FARC. Es necesario también hablar del colombiano de a pie, que también se le dé amnistía, equilibrar la cancha. Por su parte, el fiscal general dejó claro su rechazo a la iniciativa. Nosotros no podemos echar para atrás. Aquí no puede haber gente que quiera lavarse la cara con amnistías totales, porque eso no va a ser permitido, o por lo menos por mí, mientras yo sea fiscal general de la nación. Por ahora la propuesta del exmandatario está en un borrador que él considera que debe perfeccionarse. Gracias. Gracias.